¿Puedes acercarte hacia la cámara e intimidar a la What Questions como si fueras Berlín? Está mal entendido, yo no he intimido a nadie, yo solo me acerco... ...y doy amor. Mucho amor... ...a la manera berlinesca. ¿Por qué no debemos perdernos el spin-off de La Casa de Papel, Berlín? Bueno, yo aconsejo, seriamente, que no empecéis a verlo porque puede ser muy adictivo. Nos somos aquí para preparar un cas... ...de la plus grande maison de vente aux enchères de todo Paris. C'est por eso que estamos aquí, en face de l'appartement de M. Polignac, el director de la maison de vente. Para acceder directamente a la maison de vente, tenemos que reaccionar las catacombs de Paris. Dime la verdad, ¿qué es la última cosa que has robado? De niño, robé un caramelo y fue una experiencia tan terrible que no he vuelto a insistir. Y si robase, sería lo grande. Cuéntanos cómo fue rodar en París. Tardé muchos años en venir por primera vez a París. Desde entonces he venido con cierta frecuencia y rodar un mes en París y que la acción se desarrolle en París es una auténtica celebration. Cuéntanos tu mejor anécdota del rodaje de La Casa de Papel. No me acuerdo en qué capítulo era, Arturito estaba herido en una camilla y tenían que darle unos puntos. Y llamaron a un cirujano para, en los planos cortos, coserle la herida. Y él, ajá, ajá. Y yo como personaje decía, bueno, relájate, respira tranquilo. Le pegaba mucha caña. Y luego, cuando le desmaquillaron y le quitaron el látex, el cirujano le había cosido la carne de verdad. Le había dado varios puntos de verdad. Y durante la comida era, pero ¿cómo que tal? Si le habían cosido de verdad al pobre Arturito. ¿Has tenido alguna vez un lado psicópata como el de Berlín? Yo soy un actor que no inventa. Hay gente que dice, ah, te pareces mucho al personaje. Bueno, todos los personajes que interpreto se parecen a mí en una parte que amplifico. Y sí hay cosas de Berlín con las que yo resueno muy directamente, claro que sí. Lo que pasa es que luego lo amplifico, afortunadamente. ¿Cómo explicas tú un personaje como Berlín? Cínico y sin ninguna empatía se haya convertido en un héroe internacional. Lo que Berlín no soporta es la gente que dice unas cosas y piensa otras. Entonces es una máquina de desmontar a gente. Con lo cual es un tío muy empático. Y luego sin moral, claro, entonces es un salvaje. Entonces lo que pienso que a la gente le mueve es que todas las zonas de contención que tenemos en la vida diaria a él le dan igual. ¿Qué ha cambiado la casa de papel en tu vida? Pues mira, estoy aquí con vosotros. Hablando en español mientras me traducís. Me he abierto puertas a experiencias. Pero si me quedase con algo es el acceso a cierta gente maravillosa y de talento a lo largo del mundo. La gente se ríe mucho de mi firma. Hay gente que piensa que es una broma. Pero no, es en serio. Mi firma es esta. No, borra, borra, borra. Que no ha salido bien. Et voilà.